Hoy día te hablaré de cosas tristes y me falta la alegría Y no, no me contes más paridas, 25 años ya, son los años de esta vida Que me duele cada día, pero más sigue la vida Dos años bajo tierra, ya me duele a tu barriga Y son, son, varias cajas sobre negro, tres bombos Por encima de otras mías que no han salido, me encargo las marimas Cuando subo al estelar y solo quiero ver manos arriba Toma el dinero, si sé, que puedo hacerlo en las noches, no sé Entre las frutas de este cuaderno, claro que sé Que habrá un final en todo esto, por el santo, no he hecho el tiempo Ya que es lo único que entiendo Estimulado en un estado de persigo, trastorno del 37M Yo no sé lo que había habido, estoy de justo solo Otis, la rama cara, lo que suena hablar es echarse a este sal Y no, solo con el papel, las dos mis cosas Cuando el pecado construo con la boca brosa De las encañas y que tú sigas en la huella de mis zapatillas Un sol para tu ser Las abuelas, las agujas que te mandan Las vacaciones, vuelan crezos tus cadámones Me descone un borro de micones Un cuerpo, oscita un mapa Una flequisa, una flequisa, una flequisa, una flequisa Es nuestra flequisa, una flequisa, una flequisa, una flequisa La flequisa, una flequisa, una flequisa, un hombre, otra flequisa La flequisa, una flequisa, una flequisa, una flequisa, una flequisa, otra flequisa Si somos en los ánimos ando en la casa Y suelo como a chico, un olor invernal Yo digo, vamos a encontrar, sin volcar crear A mi no te me entusiasmo, ni siquiera brujo me da igual Y me disto como tú, el cor, nadie lo ve Se muere como siempre, pero vuelve a nacer Yo me tiro con él, y de su nombre también Gracias por tu mano, es tu mano, es tu mano, es tu mano Ya viví toda la gente, te vengo conmigo Si brindame cuando te volvamos, no te cuento hasta aquí A mi no te cuento, por mi no te cuento, no te cuento Y conmigo ya mi no creo, a mi no te cuento Te cuento, le explico, no lo dejó atrás el pico Mientras revolucionos, la campana se está listo Sin antes de ser al autor, conmigo y partido Yo digo, no te cuento, ¡Eso es tu mano! 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 ¡Toda la vida, manos arriba! ¡Eso es tu mano! ¡Gracias! 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 La empresa allá adentro, nos hace bebé, vuelve a los momentos Yo te apanto con el viento, y te mando alimento Tendré más alimento La empresa allá adentro, nos hace bebé, vuelve a los momentos Yo te apanto con el viento, y te mando alimento Si te apanto con Kring, Kring, y te espar Kring, 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 Kring Kring, 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 Kring Fue de Cristo, suele fuerte, que escuchas un tema en la calle Con toda tu gente, y no, yo no tengo estilo pro Me despido con el ritmo, como no hablas de strong west